Radavero, 6-0 entonces, en la defensa de estudiantes. Radavero, el que juega es Fortunati, dándole movilidad. Aquí viene el zurdo, este terron pelarco. Terron pelarco, si no sale la bola para el pivo, viene Gendra. El desprolijo, el 2 contra 2, pero efectivo, el primero del partido. Había salido a apurar, Jenkel se encontró a medio camino, Gendra para definir el primero. El lanzamiento y bomba, bomba de Tomás Solé para poner la historia 1-1. Rápido, estudiantes. No valen que me decían que estaba cerca del 60%. Gascon, gol. Gol de estudiantes, ojo, que el pincha saca 3 en la vuelta a Liga de Honor. El pincha de mujeres ha sido muy glorioso. La bola para Moretín, gol. Gol, señoras y señores, vuelve a nacer el partido, parcial 3-0. Viene Vara, Vara, con Davillenque. Le rompe el arco el zurdo y Lomas se pone en arriba cuando falta un minuto. La bola entonces para Andronelli. Gol, gol de estudiantes, dos iguales. Y habrá una chance más para el equipo de López. Sale jugando Radavero la bola para Fortunati. Gol, gol de Lomas. Que aprieta los dientes y gana por uno. Y qué buen comienzo para Lomas. Como vuela el pincha. Mirá como vuela estudiantes, sobra gente por el costado. Gol de estudiantes, señoras y señores. Matías Meyer, 15 iguales. Dupleta de Meyer, recién fue de penal. Ahora para empatarlo. Corre estudiantes, encuentra sus armas por ahí. Máxima renta de partido, va Moretín, Moretín, Moretín. Parecían pasos. La bola al extremo. Va el pivo. Gol. Gol de Pérez. Máxima renta de partido para el equipo de Cocholópez. Y ahora le sale toda Lomas. Recupera la pelota de esa pérdida de estudiantes. Momento bisagra para ver qué está. Solé, va Solé, la bola para el pivo. Gol de estudiantes. Tres pases, Codan. Y llegó a los seis metros. La subida soñada para que Estudiantes se vuelva a poner a uno. Con el cuchillo entre los dientes, va la bola al extremo. Gol de Lomas. Apareció Andrich. Y casi, casi se pudre todo. Se equivocó Noyarquero. Gol de estudiantes. El partido está desquiciado. La conexión con Fortunati. La defensa de Estudiantes arriba. Juega Cochri. La bola para Moretín. Gol de Lomas. Y corre el pincha. Diez segundos. Juega Glass. La bola para Pierre Antonelli. La defensa de Pérez. No le va a dar al pincha. El salteo. Y Lomas. Y Lomas que lo sufrió. 60 minutos, Kogan. Se termina quedando con la victoria de la mano de un Moretín superestable. Y qué lindo partido, qué linda definición para cerrar Moretín. Un partido perfecto para él. Un partido sufrido por todo Lomas. Un partido extraordinario. Un partido extraordinario hecho por estudiantes de principio a fin. Y generalmente en estos partidos el más experimentado, el que menos errores cometió porque fueron 10 pérdidas contra 16.